Bueno, miren ustedes, yo personalmente tengo muchas canciones que representan a mi México, querido. A ti, por ejemplo, ¿qué canción cantarías para decir estoy orgulloso de México? Ah, pues yo como soy Chavis, México. México, con mi tan Chavis, chiquito. Soy Chavis, hace 45 años, ¿eh? Es reto viral ahora en TikTok, ¿no? Hace 45 años. Hace 45 años, dice yo. Bueno, ¿tú gustas? Este, no sé. No sé. Tengo que poner a... Yo mi corrido de Chihuahua. ¿Sabes qué? ¿Qué? A mí me gusta mucho la de Luis Miguel, la de... La que va, la de México. México, en la piel, México, en la piel. Me parece maravilloso. Pero ¿cómo va a ver? Cántala. Así se vive México, así se vive México, así se vive México. No, pero ve, cántale, cántale, cántale. ¿Cómo va? Suéltala, suéltala. Yo te quería escuchar cantar, hermano. Así se vive México. Pero, ¿y...? Bueno, ¿por qué? ¿Es karaoke o qué? Es la chulada este programa. Queríamos que cantaras. No lo logramos, pero miren que encantó. Pero de su ronco pecho, muy sentido y emocionada fue Anaí. Y vean qué canción eligió para el cierre de su tour por los Estados Unidos de esta gira tan exitosa RBD. Y como lo dijeron todos mis hermanos, antes que nada, gracias por esta noche. Pero hoy es la última noche que canta el tour en Estados Unidos. ¡Gracias! Es una noche especial para todos. Son 30 shows que se han ido volando y que nunca pensamos que esto pasaría. Pero hoy, como cada noche, hoy mi mensaje va porque todos los que estamos lejos de nuestro país queremos poner su nombre en alto. Y porque ustedes solo ven lo que hay aquí arriba y nos ven con brillos y con maquillaje y nos ven súper seguros. Pero realmente no saben todo lo que cada uno, cada noche enfrentamos. Enfrentamos nuestros más grandes miedos, nuestras más grandes inseguridades. En lo personal, más de 10 años de no pararme en un escenario y volverlo a hacer. No sé, no sé, ellos me han dado el valor. Y ustedes me han dado la seguridad y necesitaban. Pero hoy, como mexicana, al igual que muchos de ustedes que están aquí, quiero pedirles que pongamos el nombre de nuestro México bien fuerte. En alto, ¿le contamos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Claro que sí! ¡Viva México! ¡Qué bonito cierre! De Anaí, allá en Los Ángeles, ante una comunidad mexicana. Todos ellos deseosos de todo lo que sepa, huela y sea México, ¿no? Porque la gran mayoría de los paisanos de allá tuvieron que dejar este país porque nos dieron las oportunidades, porque no tenían dónde estudiar, qué comer, dónde trabajar y muchos de ellos tuvieron que emigrar para allá. O sea, no se fueron a ver al Pato Donald, ¿eh? O sea, ni a Mickey Mouse, ni fueron a Wall Street a Nueva York, ni fueron al Teatro a Broadway, fueron a partirse el alma trabajando para mandar dinero y remesas, que gran parte de lo que vive este país es de los paisanos de allá. Y continúan allá, además. O sea, continúan allá, no pueden regresar y tienen que vivir las despedidas y las bienvenidas de familia, lamentablemente, desde muy lejos. Entonces, yo creo que este grito de ay, 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 tan orgulloso de México, sí nos llegó a todos, no nomás a ellos. Y se ve que sí nos ve, seguido Anaí, se ve que sí ve este programa, porque ayer yo la critiqué muy fuertemente, con su playera en inglés, ya se la cambió, bendito Dios, por una en español, ¿no es cierto? Disculpitas, Anaí, se ve que fue en el mismo momento. Yo no sabía que traía esta playera, hermana, tú muy bien, síguela dando. Y la verdad es que sí puso a cantar a todos los paisanos. Y creo que eso es lo importante de esta agrupación, que sí aprovechan para cantar, pero cada uno de ellos manda un mensaje distinto en cada presentación. Y eso a mí me encanta, no como fan, porque no soy fan, pero sí como un seguidor más de la música que hacen y que disfruto verlos como artistas creciendo y triunfando.